Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es el doctor Antonio Solano Chinchilla, soy infectólogo y trabajo en el Hospital Calderón Guardia, un hospital de adultos que ve más o menos la tercera parte del país. El tema con el que vamos a compartir en estos momentos es el tema de VIH y cáncer y una mención en la población LGBTIQ. Esos son los objetivos de la charla, realmente más que nada me interesa que recorramos un camino en las neoplasias mayormente asociadas en esta población y luego ya nos vamos a enfocar principalmente en las generalidades de las neoplasias en la población VIH, pero es un tema muy muy extenso, entonces vamos a trabajar básicamente con los tumores no definitorios de SIDA, exceptuando los linfomas. Ok, algunos antecedentes generales. La Gay and Lesbian Task Force estima que más o menos el 5 al 10 por ciento de la población mundial pertenece a este grupo y por tanto, pues obviamente va a haber un número de casos nuevos de neoplasias en estas personas y más de 45 mil 500 muertes se estiman serán en la población LGBTIQ. Parte de lo que nos interesa muchísimo es que todo el personal de salud conozcamos y todos estamos aprendiendo acerca de los factores de riesgo en esta población y bueno, mucho también hasta la nomenclatura, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Cuáles van a ser los mayores riesgos de neoplasia en esta comunidad? Principalmente dos, a nivel de personas que viven con el VIH, el cáncer anal y en las mujeres lesbianas y bisexuales, principalmente cáncer de mama, de cervix y ovario, siendo los principales factores de riesgo el uso de tabaco, alcohol y el sobrepeso. Ya enfocándonos específicamente en la población que vive con el VIH, recordemos esta historia, el sarcoma de Kaposi fue la primera neoplasia que se consideró como definitoria de enfermedad y luego se asociaron otros dos, el linfoma no-Hotkin y el cáncer cervical invasivo. Gran parte de la diferencia en la población VIH y hasta la fecha, por supuesto, sigue siendo la terapia antirretroviral, porque la terapia antirretroviral va a reducir en forma muy importante los procesos oportunistas, pero trataremos de ir enfocando cada neoplasia y la terapia. Esta es una clasificación muy básica, pero para hacer un poco de la separación, entonces es definitorio, son aquellos que van a definir con solo su presencia la enfermedad por VIH-Sida y vean qué interesante, desde ahí los tres son asociados a algún tipo de virus, Epstein-Barr, el virus del sarcoma de Kaposi y el papiloma virus, que va a ser uno de los más importantes, igualmente como pueden ver en la lista de no definitorios, prácticamente todos tienen alguna asociación con un virus salvo el de pulmón. Entonces nos vamos a enfocar de ahora en adelante a algunas generalidades y luego a los no definitorios. En estas dos gráficas que pueden observar de un artículo del New England Journal of Medicine, en la primera pueden observar a lo largo de los años dos cosas, el número de personas con SIDA y las edades que han ido oscilando. Algo importante es que la población también se ha ido envejeciendo, la población con VIH. y en estas personas vamos a tener lo que mencionábamos, enfermedades definitorias, no definitorias, pero vean que a través de los años se han ido reduciendo las no, las perdón, las definitorias y en aumento los no definitorios. Por eso es que vamos a enfocarnos básicamente en este grupo. ¿Cuáles son estos tumores? Bueno, ya lo vimos en la gráfica, pero vamos a hablar de algunos de ellos, no de todos, principalmente vamos a hablar del anal, orofaringeo, hígado y pulmón. Y una breve mención de otras neoplasias como es el carcinoma colorectal, próstata y mama. Como les mencionaba, ahora el grupo epidemiológicamente en ascenso es el grupo de tumores no definitorios e incluso como causa de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dado esto? Bueno, con la terapia antirretroviral, por suerte hubo un gran cambio en la sobrevida de la población, pero también la población se ha ido envejeciendo. Ya vimos la asociación con virus oncogénicos y estos virus oncogénicos van a tener un papel fundamental. Y específicamente en el único no asociado, que es el de pulmón, bueno, se piensa que pudiera haber algún papel en aumento en susceptibilidad a los carcinógenos, pero del VIH per se. La terapia antirretroviral, aunque ha sido la que ha marcado la gran diferencia, lamentablemente no logra el control absoluto de la inflamación en la persona con VIH, por lo tanto es fundamental también lo que vamos a hablar. ¿Cómo estar atentos? ¿Cómo tamizar? ¿Cómo lograr un diagnóstico temprano? Y esta balanza trata de que veamos un poquito los factores. De un lado, lo que es el virus, la supresión inmunológica, la parte ambiental que es fundamental, el fumado, el alcohol, etcétera. Y la terapia antirretroviral, los efectos a nivel inmunológico y lo que podríamos llamar o podríamos llamar protección a las neoplasias. Ok, empecemos con la primera neoplasia. Carcinoma de pulmón. Carcinoma de pulmón va a ser la principal causa de muerte por cáncer en la población VIH a nivel mundial y la tercera neoplasia en frecuencia. Es interesante en nuestro país, no tenemos también estadística, pero no es lo frecuente que es como en otras epidemiologías, en otras latitudes. La infección por VIH per se va a ser un factor de riesgo independiente para el desarrollo. Y vean qué interesante, aquí no sólo es el conteo de células CD4 lo que podría asociarse a neoplasia, sino la relación CD4-CD8 baja, menor de 0.8, probablemente es lo que se ha encontrado que pueda jugar un papel mayor en esta asociación. Y algo de lo que es fundamental es reducir procesos infecciosos secundarios a nivel respiratorio, que esto contribuye al aumento. Por supuesto, el principal agente con el que tenemos que todos lidiar y trabajar por reducirlo al máximo es el tabaquismo. En algunas latitudes se han hecho estudios específicos y han documentado que la prevalencia de fumadores es mayor que las personas que viven con VIH. A su vez, aquellas personas con buena adherencia a la terapia antirretroviral van a tener una mayor probabilidad de muerte secundaria que por otras causas relacionadas al virus. El riesgo del desarrollo de cáncer de pulmón va a aumentar con edad y se ha encontrado que podría haber una mayor incidencia en las personas que viven con VIH a edades más jóvenes que lo que se detecta en la población general. Más incidencia, la gran mayoría de estudios han encontrado más incidencia en varones, pero algunos han documentado en mujeres predominantemente. La neoplasia más común en esta población va a ser el adenocarcícoma. Otro aspecto desde el punto de vista clínico es que las personas con VIH que desarrollan el cáncer de pulmón van a tener un peor estado general y un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque usualmente va a haber un estadio más avanzado de la enfermedad tumoral al momento del diagnóstico. Algo importante es que el tratamiento no difiere del tratamiento general. Como les decía, en algunos estudios se ha documentado que en el grupo LGBTIQ se utiliza más consumo de cigarro que en la otra población. Por lo tanto, algo de lo que tenemos que abocarnos es en tratar de deshabituar el cigarro. Ya con esto vamos a lograr un cambio. Al igual que lo que se habla a nivel internacional, terapia antiretroviral temprano, vacunación contra bacterias tipo neumococo, van a ser parte súper importante en reducir infecciones que pudiesen ser también una causa importante. Y el Departamento de Salud de los Estados Unidos sugiere como medida para diagnóstico precoz en las personas fumadoras con un alto riesgo la realización de una tomografía axial con baja dosis de irradiación para los sujetos de alto riesgo. Ese fue, esa es la primera neoplasia y la puse de primera porque aunque en mi país no es la más importante, pero en otros países es la número uno. La otra neoplasia que es fundamental que toquemos, porque esta sí tiene una incidencia generalizada a nivel mundial en ascenso, es el cáncer de canal anal. Esta neoplasia es una neoplasia relativamente infrecuente en la población general, pero en las personas, en el grupo HSH con VIH, la incidencia ha sido en forma ascendente. Se habla principalmente personas, bueno, HSH, más personas que viven con el VIH y otros inmunocomprometidos. En este caso, fundamental, el tener el efecto protector, ¿verdad?, del inicio temprano de los medicamentos antirretrovirales para el control de la viremia y la reconstitución inmunológica. El virus de papiloma humano en este caso va a ser responsable de cerca del 90% de los casos. La prevalencia de este virus es muy variable, va a depender de grupo etario, actividad sexual, de zona geográfica. Pero bueno, va a ser máxima en la población HSH con infección con VIH con cerca del 90%. Y como se ha visto, los genotipos, bueno, el genotipo de mal riesgo conocido internacionalmente, o los genotipos van a ser el 16, por supuesto, 18, 39, 51 y 59, entre otros. En mujeres con infección por VIH, la prevalencia de infección anal por este virus va a estar en torno del 50%. Y es algo menor de los varones que viven con VIH, pero que no pertenecen al grupo HSH. En cuanto a factores de riesgo, ya mencionábamos, se estima principalmente el sexo anal, pero también el tabaquismo. El tabaquismo aquí viene a ser un factor también importante, la infección por el VIH. Y principalmente personas que van a llegar con cifras de CD4 muy bajas. Se menciona que una posibilidad es que al tener este defecto inmunológico, más un defecto local, no logra el control del virus del papiloma en la mucosa anal. La clasificación realmente, bueno, se utiliza de cada, bueno, diferentes grupos utilizan diferentes, pero esta es la más aceptada, la de citología y la histológica, donde es muy importante recordar, pues, las lesiones de alto grado van a ser fundamentales para el control. Algo ha sido complicado, bueno, estas recomendaciones son basadas por la similitud con la clasificación en el cáncer de cervix. Y va a variar un poco cómo progresa la neoplasia en estas personas. Hay un estudio que creo que va a marcar y va a ayudar muchísimo, que es el estudio de ANCHOR, que es llevado en personas que viven con el VIH, y dónde se compara si va a ser igual el manejo local, ya sea tópico, hablativo, o la vigilancia únicamente. Algo fundamental que sí podemos implementar en las diferentes clínicas, bueno, parte, porque la citología anal, por lo menos en nuestro medio, en un momento se intentó implementar y fue muy complejo, tal vez podemos intentar de nuevo, pero esto es lo que se sugieren en las diferentes guías internacionales, que es tacto rectal, con alguna periodicidad, toma de citología anal, y en los casos en que se documente una displasia en esta citología, la realización de una anoscopía de alta resolución que pueda localizar esta lesión y la toma de biopsia. Por lo tanto, esta parte es compleja y requiere toda una serie de logística, pero por lo menos a la fecha lo que estamos tratando es que ante la menor indicación de la persona que siente algún tipo de crecimiento, agultamiento, pues lo enviamos a proctología donde es más fácil y tiene mayor experiencia para la realización de estos procedimientos. ¿Cuál es el tratamiento para estas lesiones de alto nivel? Bueno, la eficacia es moderada, hay una serie de efectos secundarios y realmente requiere la repetición del estudio de la anoscopia. Por lo tanto, básicamente casi lo que hacemos es referir a proctología. Lo que pasa es que como este tipo de neoplasia es asintomático, pues hay que estar muy atento y tal vez en alguna charla voy a una experta hablando del autoexamen con cierta periodicidad que intente detectar algún tipo de cambio de bulto, algún tipo de cambio, porque los síntomas son muy, muy tardíos. En cuanto a medidas de prevención, realmente sigue siendo el preservativo una medida adecuada porque reduce la infección por el virus de papiloma. Sabemos que no es una protección total, pero tiene bastante protección en el hombre más que en la mujer. Y el otro punto es la vacunación contra virus de papiloma, que bueno, nosotros como país no lo tenemos en la población masculina, básicamente se tiene para las niñas, pero no lo tenemos en la población masculina. Pero realmente esta vacunación tiene una adecuada eficacia y realmente logra una reducción muy importante en el riesgo de canal anal. Por lo tanto, es realmente una estrategia costo efectiva. Eso en cuanto a cáncer de canal anal y tal vez aquí recordar o enfocar de que cuando aparecen síntomas puede ser ya tarde. Entonces es importante el autoexamen periódico, semestral, ver si hay algún bulto y si notan esto, reportar al médico para ya sea en los centros donde hay la posibilidad de la citología anal y hacerlo. Y si no, pues la referencia a proctología. En cuanto a el carcinoma hepatocelular, este es un carcinoma que viene asociado a otros dos virus, principalmente el del virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B, donde también va a jugar papel el consumo de alcohol y hay un factor que podría establecerse que es la enfermedad hepática grasa de origen no alcohólico, que se ha asociado principalmente por la prevalencia de obesidad y diabetes. Tal vez aquí esto es fundamental mencionar y lo vamos a tocar muy brevemente al final, el autocuidado, el manejo, el ejercicio, el tratar de mantener nuestro peso y el control de la alimentación. En este caso específico no se ha encontrado asociación con el CD4 ni la carga viral. Por lo tanto, bueno, siempre es importante tener terapia y estar con buen control, pero en este caso específico no tiene esa asociación. Tal vez aquí, como lo vamos a ver, es estar con su vacuna de hepatitis B al día y reducir el consumo exagerado de bebidas alcohólicas. En cuanto a la presentación clínica, no va a tener ningún tipo de diferencia con otras personas no VIH, principalmente el ponerse amarillo, hitericia o cansancio o dolor abdominal van a ser los más importantes. En este tipo de neoplasia lo que se sugiere es un tamizaje semestral con un ultrasonido en todas las personas que tengan cirrosis, en las personas que tengan infección activa por virus de hepatitis B, una infección crónica activa, o una hepatitis C con fibrosis secundaria o personas, bueno, con consumo exagerado de alcohol o datos sugestivos de enfermedad grasa hepática no alcohólica. Hay una prueba que es la alfa-fetoproteína que puede ser de utilidad también. En cuanto al diagnóstico, básicamente va a ser con imágenes, se va a requerir biopsia en algunos casos. Y luego entramos a un grupo que son menos frecuentes, pero no menos importantes. Muy importante el carcinoma orofaringeo. En este caso, el 70% de las neoplasias son producidas por papiloma virus. Van a ser mayores en varones, en 4 a 5 veces, y mujeres 2 a 5 veces, principalmente en personas que viven con VIH. En este caso va a predominar básicamente el tipo 16. Y otros factores que se han visto asociados o que podrían estar asociados son igualmente el fumado, el abuso de alcohol, infecciones por virus herpes, o personas que hacen infecciones a repetición de la boca. La incidencia va a tener dos picos en varones, muy jóvenes, entre 25 y 30, y entre 55 y 60. En este caso sí es fundamental, como es con todos los de papiloma, el inicio temprano y control adecuado con la terapia antirretroviral. En cuanto al cáncer de mama, realmente no tiene una asociación, pero me pareció muy importante hablar una firmina de esta. Las mujeres que viven con VIH van a ser diagnosticadas en una etapa, en una edad más joven y en una etapa podría ser más avanzada de la neoplasia, del tumor y con un pronóstico o con una respuesta a la terapia peor. Entonces tal vez aquí enfocarnos también igual en diagnóstico precoz, autoexamen y por supuesto ya en los grupos etarios que corresponde la mamografía. El tipo de terapia va a ser el mismo que en la población general, igualmente que cualquier persona que vive con el VIH, la terapia antirretroviral debe iniciarse en forma precoz. En cuanto al carcinoma de próstata, es muy interesante, porque el carcinoma de próstata más bien se ha encontrado una menor incidencia entre los hombres que viven con VIH, estudios como el de Cogil, hasta un 52% menos. Algunos otros no tanto, pero hasta un 25% menos. Entonces se habla que personas con severas inmunodepresiones van a tener un menor riesgo de carcinoma de próstata. Pero, al estar envejeciendo la población VIH, en principio, esta neoplasia va a llegar a ser una de las más prevalentes. Por lo tanto, igual hay que estar atento y buscando una detección precoz, siguiendo las mismas recomendaciones que la población general, hacer el antígeno prostántico específico después de los 50, o si hay factores de riesgo para la neoplasia, pues a una edad menor. Igualmente, tratamiento antirretroviral temprano, porque eso es fundamental, y la terapia va a ser exactamente la misma. Otra neoplasia es el carcinoma de colon. En la población VIH realmente no se está muy claro el riesgo que sea mayor, pero hay series que han indicado que podría ser un poco mayor, y que va a variar en cuanto a edad e incidencia. Por lo tanto, nada más, pues tenerlo en mente, que hay que, después de los 50 años, buscarlo. Y si tiene un riesgo alto, familia, poliposis, etc., pues buscarlo a edades más tempranas. Básicamente, lo que hacemos es una prueba de detección de sangre oculta en heces después de los 50 años, y si esta es positiva, pues se refiere a gastroenterología para una colonoscopía. Cáncer de vagina y vulva. Este cáncer es un cáncer que se diagnostica muy poco frecuente en personas menores de 45 años, pero cuando se diagnostica, un grupo grande van a ser mujeres que viven con el VIH. Entonces, igual, enfocándonos en el diagnóstico temprano, es fundamental que una vez que se hace este diagnóstico, se realicen por lo menos dos citologías, una cada seis meses este primer año. Si son normales, pues perfecto, se sigue anual, pero si no, en caso que se detecte una, se haga una prueba de virus de papiloma y se detecte un subtipo de alto riesgo, hacer esta citología y determinación en forma más frecuente, por lo menos dos veces al año. Entonces, esto es fundamental. Igualmente, mujeres, tenerlo en mente, mujeres que viven con el VIH, que tengan síntomas a nivel vaginal, persistente, molestias, vulvar, siempre estar atento al virus de papiloma humano. Y fundamental, que esto sí es otro grupo donde la vacuna del virus de papiloma, pues puede prevenir el desarrollo de cáncer, no solo ya vimos en anos, sino que también, ya sabemos en cervix, pero también, por supuesto, vulva y vagina. Al igual que todos los demás, es fundamental la terapia antirretroviral, empezar lo antes posible, si no lo estuviese iniciando, no lo hubiese iniciado, pero si no, pues mantenerse siempre con la terapia antirretroviral. Y para concluir, estos son los retos que, de muchos que tenemos probablemente, pero pienso que el haber hecho esta pequeña conferencia, por lo menos me alertó a mí. que el grupo de trabajadores sanitarios, desconocemos muchos aspectos de salud, incluso hasta de la nomenclatura utilizada, que debemos de trabajar desde los estudiantes de medicina, y en la población general, en prevención de la discriminación de cualquiera de los miembros de estos grupos, y, por supuesto, fortalecer las medidas de tamizaje, no solo de esta población, sino de todas las personas que viven con VIH, recordar fundamental, los esquemas de vacunación, que en diferentes clínicas se hace, que no se va, y se busca que las personas estén al día con sus vacunas. Y no sin antes, no menos importante, estimular los estilos de vida saludables, el ejercicio, la alimentación dentro de lo posible, lo más balanceada, y, por supuesto, recordar, porque con el boom del PrEP, se ha dejado en algún momento de utilizar el preservativo, recordar que el preservativo nos va a prevenir no solo en el caso de personas no VIH, no solo de este, sino que tenemos que estar atentos a que puede haber transmisión de otros procesos como la hepatitis B, como la hepatitis C, la midia, sífilis, gonorrea, y virus de papiloma. Con esto concluimos y quiero agradecerles por la invitación y la participación. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.